Hey, bienvenidos de vuelta a EditorBuds. Hoy tenemos un film de 1996, dirigido por Jan de Bond y editado por Michael Kahn. Twister, el corte del editor. Ok, aquí tenemos a Bill con su futura esposa Melissa. Van en busca de Joe. Y aquí, ¿qué sucede? Aquí Bill se baja del auto y, como ven, deja la puerta abierta. Luego lo vemos caminar por todo el lugar. Cuando regresa junto a Joe, aquí vemos que la puerta está cerrada. Vamos a dejar esta escena así como está. Vamos a comenzar la toma aquí, donde no se vea que la puerta del auto está cerrada. Así que aquí podríamos cortar antes de que Melissa se vaya a sentar. ¿Por qué esta escena se quedó? ¿Se trata de mantener la continuidad? Aquí Melissa se va a sentar. Y en el próximo plano la vemos terminar el movimiento. Pero, lo que pasa, por ejemplo, es que Dusty, aquí vemos que tiene la mano sobre su rostro. Y en el próximo plano, como ven aquí, la tiene abajo. Ahí lo tiene. Me preocupa mucho más la puerta. Cortamos. Aquí. Ya Melissa no está en el plano. Así que, vamos a ver cómo queda. Van al auto. A mí me parece muy bien. Ok, seguimos en el mismo lugar. Aquí Joe le entrega los papeles de divorcio a Bill. Él los ojea. Aquí se da cuenta que falta una página por firmar. Aquí vemos en este plano que hay un sticker rojo. Ahí lo pueden ver. Pero en el plano de Bill tenemos un sticker en la parte superior derecha. Pero luego, cuando ella lo ojea, tenemos un sticker en la misma parte, pero aparece otro. Tenemos un error de continuidad aquí, pero para no eliminar este plano, podemos eliminar el sticker. Ok, aquí estamos. Lo que vamos a hacer es crear una máscara. Y vamos a reemplazar todo el tiempo el sticker. Vamos a hacer un seguimiento de cámara, sustituyendo todo el tiempo el sticker con esta máscara. Luego vamos a borrar el sticker por acá. Ahora, como ven aquí, quedó bastante bien. Así que, volvemos. Lo vamos a ver aquí. Ahora, así está. Muy bien. Esa es la cosa. Así es. Veamos esta escena donde Bill va a ponerle el intercomunicador a Joe. Aquí en este plano, como ven, ya está con los audífonos en el cuello. Así que, esto no tiene sentido. Tenemos solución para esto, agregando un insert con otro plano. Así que, primeramente, vamos a eliminar el plano que sobra. Vamos a usar este plano de los chicos como insert. Y luego, volvemos al interior del auto de Bill. Reemplazamos ese plano por el anterior. Y ahora, vamos a ver cómo queda. Ok, no es perfecto, pero al menos solucionamos el error. Ok, aquí estamos. Aquí estamos con Bill y Melissa en el preámbulo del primer tornado. Aquí sale Dusty en su camión. Seguidamente, va Bill y Joe va a montar al auto. Pero, aquí como ven, el camión de Dusty ha un parqueado. Incluso a Melissa tampoco la vemos por ningún lado. ¿Qué podemos hacer por acá? Evidentemente, este plano debemos cortarlo. Y lo retomaríamos en el siguiente. Corte cuando vemos a Jonas aquí. Agregamos una transición. Y vamos a verlo. A ver cómo queda. Ok. Bueno, aquí qué pasa Ellos intentan Refugiarse bajo el puente Pero aquí Como ven antes Ellos chocan fuertemente Con el puente Ven que el auto se deforma Aquí me llama la atención Que hay un retraso Quizás sobran unos cuadros Que podemos eliminar Para hacerlo más dinámico Antes vimos que el auto estaba deformado Sin embargo, cuando ellos van Bajo el puente Aquí ven que El auto está sin ningún problema Creo que la mejor forma sería Eliminando Este plano de acá Vamos a usar solamente El plano donde ellos chocan Lo vemos más de cerca Y usamos solamente el sonido Este plano pues Lo vamos a eliminar completamente Y usaremos el plano posterior Vamos a verlo de nuevo A ver cómo queda ¿Luce bien? ¿Luce bien? Ok, estamos en la casa de la tía Meg Joe está tomando una ducha En esta escena En esta escena Tenemos dos ángulos Tenemos Tenemos Este ángulo Y luego Este Y aquí como ven Se refleja la cámara En el cristal No necesitamos Un segundo ángulo Aquí en esta escena Lo más probable Es que se haya puesto Para extenderla un poco más Pero nosotros Lo vamos a cortar Para que no se vea la cámara Vamos a verlo de nuevo A ver cómo queda Bien Seguimos en la casa de la tía Meg De aquí vamos a ver El momento Donde ellos están almorzando Vemos a Jonas Siendo entrevistado En la televisión Y en este momento Vemos a Joe Que viene con su plato Y vemos que tiene Dos porciones De lo que está comiendo Y seguidamente Vemos que vi la mira Y Ahora Solamente tiene Una sola porción Todo pasó muy rápido Y No tiene sentido Vamos a eliminar Este plano Donde ya viene Con dos porciones Unimos Esta secuencia Y Vamos a verlo Luego Ya Arreglado Vamos a verlo de nuevo A ver si funciona Y ¿Qué pasa ahora? Bien Bien Ok Aquí tenemos Melisa Que viene conduciendo Justo después del primer tornado Y El camión de Joe Cae frente a ella Y Ella lo esquiva Milagrosamente Y aquí ¿Qué sucede? Aquí viene Dusty A asistirla Pero Vimos que Antes Cuando ella esquiva El camión de Joe Vemos que tiene La ventanilla Abajo Y cuando viene Dusty A asistirla Aquí ven que Está arriba Eso es imposible Que pasara Además Tenemos la cámara Aquí reflejada Tenemos varias formas De hacerlo Acá Eliminaríamos En esta versión Este plano De Melisa Esquivando El camión Ok Eliminamos Esto acá Y Correría Después Como estaba Así que Vamos a Verlo de nuevo A ver como luce Acá El camión Melisa De esquiva Pero No vemos Ese plano Y Aquí eliminamos El error De la ventanilla Anteriormente Pero También tenemos Una opción B Mantendríamos El plano De la ventanilla Abajo Y eliminaríamos Cuando Dusty Viene a ayudarla Así que Bill Correría Hiciera Todo el recorrido Hasta llegar A Melisa Así que Vamos a verlo De nuevo A ver como luce Aquí está Cae el auto Todo como estaba Antes Dejamos De este plano Y Ahora Arreglamos El error Opción A Opción B Hey chicos Esto es todo Lo que hay por hoy Si tienen algún Otro error De twister Para compartir Déjenlo en los comentarios Y lo usaremos Para el próximo video Recuerden Darle like Si les gustó Y suscribirse Si tienen agallas Chao Chao